Muy buenos días canaleros, canaleras, super damas, Vega, Sicilia, todos los miembros de nuestra queridísima familia. Hoy toca un maquillaje donde vamos a utilizar algún que otro productito que no conocemos, que bueno, que no conocemos, a ver, que igual los conocéis, quiero deciros, que no conocemos en este canal, porque no los hemos utilizado nunca. Y rizando el rizo, vamos a utilizar algún producto para un fin que no es precisamente el que se supone que se le está ajudicando, ¿vale? Sin más dilación, entramos, que la cámara se recalienta, que ya me lo ha dicho. Qué bien esto de llevar maquillándose un rato y no haberle dado al botón de grabar. Os decía, ya lo tengo extendido, claro, no se ha grabado, obvio, que casi siempre os digo que cuando no tengáis una prebase de ojos, que utilicéis cualquier corrector. ¿Vale? Pero os lo digo y os lo digo y sí, pero nunca lo he utilizado hasta ahora. Así que hoy he cogido el Fit Me de Maybelline, que es un corrector que como corrector funciona muy bien, es muy hidratante, es muy ligero, suele no hacer demasiado pliegues en la zona de la ojera, la hidrata bastante y da mucha luz si cogéis tono lo suficientemente clarito. Entonces, eso es lo que he utilizado hoy como prebase, perdonadme de verdad, pero mientras me la he estado extendiendo, pues resulta que no había dado al botón del récord este y estaba yo hablando, pues yo que sé para la pared, directamente. Pero vamos, que se extiende exactamente igual que me habéis visto extender la prebase de ojos en todos los demás vídeos de maquillaje. ¿Para qué lo ponemos en el párpado? ¿Podemos no ponerlo? Sí, sí. Lo ponemos para secar un poquito el párpado porque la piel del párpado tiende a ser un poquito grasa y entonces eso pues disuelve las sombras y hace que se pueda correr pues todo lo que pongamos en el ojo. Que tu párpado es muy muy sequito, pues entonces a lo mejor no te hace falta en absoluto poner ninguna prebase. Segundo, con las prebases lo que conseguimos también es que los pigmentos de las sombras que ponemos sean mucho más intensos y se vean mejor y se adhieran mejor y también nos aguanten más en el ojo. Podemos hacer dos cosas una vez que ya tenemos el corrector o la prebase puesto y es sellarlo o no sellarlo. ¿Qué significa sellarlo? Pues coger una sombra en color vainilla, mate. Con eso vamos a conseguir que las sombras que pongamos después al mover el pincel se difuminen muchísimo mejor porque van sobre una base de polvo y entonces todo resbala más. Pero van a pigmentar menos. Vosotros decidís lo que en cada momento necesitéis. Yo como intento ir variando de un maquillaje a otro y casi siempre sello la prebase, hoy la vamos a dejar tal cual. A continuación cogemos un lápiz de delinear de estos normales y corrientes. Este es el mío de MAC de siempre y vamos a marcar la línea superior de las pestañas. Ya os digo, como la vamos a difuminar tampoco hace falta ser excesivamente cuidadoso. Con este pincel de Deli Plus que como veis es muy finito, es como una lengua de gato aplastada, también nos podría servir este de barrilito, ¿vale? Cualquier cosa que sea pequeñita, que no se os vaya a meter en el ojo y que se quede más o menos en el sitio donde queremos trabajar. Bueno, pues en principio vamos a coger este, si no nos vale pues luego cogemos el barrilito y con la paleta de básicos de W7 que siempre os he dicho que, bueno, las principiantes de maquillaje es que deberíais tenerlos todos porque con esto se puede hacer todo y luego una vez que estéis más avanzadas en el tema del maquillaje vais a poder utilizarlo muchísimo. Siempre para las transiciones vamos a tener que utilizar y para sellar y para dar luz a los párpados vamos a utilizar siempre estos tonos. Así que para lo económica, ¿qué es? La podéis comprar en Primor. Voy a coger negro, ¿vale? Para lo económica que yo creo que debería ser un básico fundamental de vuestro tocador. Y con este negro lo que vamos a hacer es, con mucho cuidadito, vamos a ir extendiendo la sombra. Fijaros que tenemos estos rabitos y todo, ¿eh? ¿Veis lo que os quiero decir? Por ejemplo, yo para no perder el pulso, ahora mismo yo estoy con el meñique apoyándome en el moflete. Si esto ya estuviera maquillado, si yo ya tuviera aquí mi base, mi iluminador, mi desto, entonces yo estaría poniendo esto sobre una cosa que está maquillada, igual me dejo aquí una señal, me llevo parte del producto. Entonces esto es lo que os digo a las que me preguntáis, ¿por qué te maquillas primero los ojos? Porque me maquillo con todo lujo de tranquilidad y comodidad y luego puedo maquillar el resto de la cara sin haber estropeado nada. Pero vaya, ya os digo que en el maquillaje hay pocas reglas. La regla fundamental es que lo hagas como más cómodo te resulte y como más fácil y como mejor veas que te da resultado. Y yo he puesto demasiado lápiz y demasiada sombra y ahora pues no sé qué hace con esta barbaridad que parezco la reencarnación de Cleopatra. Bueno, como os digo, nada que una toallita húmeda no pueda arreglar. Vamos a aprovechar el producto que tenemos de sobra para hacer el ángulo que nos está saliendo ahí, un ahumado, ¿sabéis? Súper dramático y esto no es lo que yo estoy buscando. Lo vamos a difuminar con otras cosas. Pero en principio es para que veáis que errores cometemos todos. Y a mí me gusta maquillarme con vosotras con todos los errores del mundo. A ver si el error lo podemos luego convertir en un acierto. En principio he aprovechado el exceso de producto pues para hacerme ahí como un rabillo, ya veremos. Ahora con este pincel que también es de Deli Plus, que como veis es como una especie de lengüita de gato, pero un poquito más ancho, un tipo así, tipo forma de abanico. Y esta paleta que tantísimo me gusta de Primark, que ya sabéis que me costó mucho trabajo encontrarla. Vamos a utilizar este color que es un rosa nacarado, espero que lo veáis, precioso. No sé si con el pincel se va a extender bien o voy a tener que recurrir al dedo, ya lo veremos. Esta paleta me acuerdo que fui un día a Primark, os la enseñé pero no me la compré. Y al día siguiente pues después de pensarlo mucho, no me la podía quitar de la cabeza, fui a comprarla y estaba súper agotada. Yo no sé si fuimos nosotras o fue pura casualidad, pero vamos. Tuve que estar yendo casi dos semanas hasta que por fin un día la habían repuesto y quedaba una. Y claro me la llevé. Con este color estamos dando un montón de luz y nos vamos a subir un poquito más arriba de lo que es la almendra. Cuando llevéis tiempo maquillándoos iréis dando cuenta que cada ojo pide una técnica diferente. Yo por ejemplo tengo el ojo puesto lo contrario a un ojo asiático. Es decir, yo tengo la cuenca súper metida hacia adentro, muy muy pronunciada la cuenca natural del ojo. Eso a los maquilladores les gusta mucho porque les queda aquí muchísimo espacio para hacer virguería el que les gusta hacerla. ¿Qué ocurre? Que yo o me subo hacia arriba lo suficiente o maquillo el ojo y cuando abro se queda todo escondido dentro porque ya os digo, hay mucha profundidad, se queda todo el color metido dentro y fuera no se ve absolutamente nada. Así que eso, pues la práctica y la experiencia y los errores me lo han ido enseñando y eso es lo que hago ahora. Pues subirme un poquito más y sobre todo conforme voy maquillando pues ir abriendo el ojo para ir haciendo las comprobaciones a ver cómo va esto, cómo no va, cómo deja de ir. En Deli Club la ventaja que tiene es que la mayor parte de los pinceles vienen con su nombrecito para que veáis, para que sirve cada cosa. Y ahora sí, con el producto que tenemos vamos a aprovechar a meterle abajo y vamos a quitar esta barbaridad. Voy tirando de este rabito, porque ahora mismo todo lo veis fatal, pero cuando empezamos a difuminar ya la cosa como que desaparece. El rabito ese horroroso que nos había salido en la esquina, pues cogemos y tiramos de él con el pincelito hacia adentro. Lo vamos a aprovechar para meter un poquito de profundidad y de sombra aquí en la esquinita del ojo y por supuesto borrar esa cosa fea, fea que teníamos, que parecíamos pues que íbamos disfrazadas de egipcia. Y voy a coger otra vez el mismo pincel con el que delineé antes para marcar un poquito más con el mismo producto que tenía, el borde de las pestañas. Luli, no te maus, cariño, ven. Lula cuando bebe agua, yo no sé si a los que tenéis chihuahua les pasa lo mismo. Ahora vamos a coger un pincelito de estos de difuminar de los normales y corrientes de plumerito y vamos a volver a nuestra paleta básica, que os digo que es que esta la vais a utilizar tanto, tanto, tanto. Y nos vamos a ir al color primero, que es el más claro, es un vainilla clarito muy mate. Y vamos a aprovecharlo para difuminar toda la parte de arriba. Al mismo tiempo que quitamos ese borde que se había hecho con el color, entre el rosa y nuestra piel, lo que vamos a hacer es, conforme nos vamos acercando a la ceja, le vamos a ir dando luz al maquillaje de ojos. No os preocupéis porque son muy polvorientas, pero bueno, da igual porque funciona, funciona lo mismo. Pues ya lo hemos arreglado todo el desastre que teníamos, se ha arreglado bastante. Ahora mismo se ve todo muy feo porque tengo las pestañas llenas de polvo y ahora vais a ver cuando pongamos la máscara de pestañas, como todo cobra otra dimensión nueva. Insisto con la mía I Love Extreme de Essence, que ya os digo que tengo el problema de que me deposita muchísimo producto raro el día que no me mancho. ¿Veis qué os estaba diciendo? No falla. Y luego pues que me deja como mucho pegote en la pestaña y es una lástima porque es algo, por Dios. Gracias máscara por fastidiarme todo el maquillaje. ¡Ah, señor! Pero por lo demás dejar unas pestañazas es una lástima. He comprado otra de la misma marca, de Essence también, que os la he enseñado por Instagram Stories y he recibido un montón de mensajes vuestros diciéndome que he hecho muy buena compra, que es una máscara muy buena. Al final entre el negro difuminado nos ha quedado como una especie de gris, que el gris ya sabéis que con el rosa funciona fenomenal, y ha quedado un maquillaje de ojos muy sencillo y muy resultón. Yo pondría un poquito más de rosa. Es que es precioso. El color es precioso. Aquí en la zona de abajo, porque todavía me parece que hay exceso de negro y falta de rosa. Ya sabéis que yo tengo mi truco particular, mi lápiz plateado de Bourjois, que siempre, 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 sea como sea el maquillaje, lo utilizo para darme el toque de luz en el lacrimal, porque es que todavía no he encontrado la sombra que sea capaz de igualar el punto de luz que da este lápiz y lo que dura. Y vámonos ya al careto. Hoy voy a hacer con vosotros un experimento. Bueno, hoy estoy haciendo más de un experimento, pero hoy voy a hacer con vosotros un experimento que veremos a ver si no me sale mal. Tengo que cortar el vídeo, ponerme a lavarme la cara y tal. Este es un corrector que se llama, de Maybelline también, que se llama borrador de arrugas, que lo que pasa es que al quitarle el precinto, pues me he llevado el papelito, ¿vale? Me he llevado el papelito y se ha quedado sin nada. Yo aquí no tengo absolutamente nada. Es que no os puedo decir ni el número. Bueno, sí, el 16ND01. Bueno, ahí os lo dejaré apuntado. Yo lo compré porque tenía unas reseñas muy buenas, que era muy buen producto, etc, etc. Pero no sé en qué estaba yo pensando el día que lo compré. Me compré un color súper oscuro para utilizarlo como corrector. Por lo que corrector sabéis que una de sus misiones es precisamente dar luz en el rostro. Y es absurdo comprarte un corrector súper oscuro, porque lo que haces es apagar la zona. Y eso fue lo que yo hice. Así que he decidido intentar aprovecharlo, dado las buenas reseñas que tiene el producto y que por lo visto es bastante hidratante, funciona y tal. Y es un color así como un avellana que puede darte un tono muy bonito en el rostro, como así medio bronceado, ¿sabéis lo que os digo? No ese cutie blanco de porcelana típico de invierno. Ahí en cámara se ve muy amarillo, estoy viendo lo que se ve súper pajizo, pero no, es un color bastante agradable. Y bueno, lo que en resumidas cuentas estoy queriendo decir es que lo voy a ver si lo puedo aprovechar como base de maquillaje. No está mal, no está mal. Lo único que para mí es demasiado mate. Si tenéis la piel grasa os va a venir fenomenal, porque esto no tiene pinta de que vaya a brillar mucho. Para mí, demasiado mate. Habrá que meterle iluminador o, por ejemplo, mezclarlo con una base de iluminador líquido, como ya hemos hecho en otros maquillajes antes. Pero, en principio, da buen aspecto, da buena cara. Yo es que hoy tengo unos ojerones que te mueres, así que hoy vamos a utilizar un poco de corrector. Pero sí, en un momento dado lo puedo utilizar y, oye, y lo aprovecho, me da mucha pena, ¿no? Que no es caro, pero tampoco está tirado. Vamos a coger el corrector, el Fit Me de Maybelline, que hemos utilizado como precorrector en los párpados y vamos a ponerlo así, un poco de corrector de ojera. Y lo voy a difuminar con la esponjita de Real Techniques, que os dije el otro día que es perfecto sustitutivo de la Beauty Blender. Vamos a mí. Yo no veo diferencias grandes entre una y otra, salvo que una vale 7, 8 euros y la otra vale 20 y tanto. 20. Y como digo, lo principal es que da luz en esta zona de los ojos porque tenía hoy la cara muy cansada. Estoy trabajando mucho, estoy teniendo unas semanas horrorosas y estoy durmiendo un poco como el culo, como el orto. Así que me viene bien el tema este. Se me ha olvidado el lápiz de las cejas. Voy a poner... Vamos a poner un poco de color en el rostro con nuestro bronceador de W7, el Bronzy Shimmer, que siempre utilizamos, y nuestra brochita del Primark. Como esta base que hemos utilizado es un poquito más oscura que las que utilizamos casi siempre de costumbre, pues voy a tener un poco de cuidado con el bronceador. Pero bueno, también nos podemos meter ahora un poco más de color porque ya estamos en una fecha. Puente de la nariz, zona alta del pómulo, yo siempre lo marco con un poquito de bronceador porque es como si nos hubiera dado el efecto que tendríamos si nos hubiera dado el sol natural. ¿Sabéis lo que me pasa a mí con la mayor parte de las bases de maquillaje? Y no es por poneros el corazón encogido porque ya sabemos que Mercadona... ¡Gracias, señor de Mercadona! ¡Gracias! Lo ha retirado. No es que lo estén retirando, es que ha sido visto y no visto. Lo han retirado de la noche a la mañana. Nuestra base de maquillaje en formato cajón, pero de verdad os digo que como eso, nada. O sea, la jugosidad que deja en la piel, la capacidad de cubrir imperfecciones que tiene, no la encuentro en ninguna otra. Por eso todas las bases de maquillaje que utilizo, que las voy utilizando por ir probando cosas nuevas, evidentemente, y por darle mayor contenido al canal y para daros a vosotros opciones. Pero... Es que no hay color. Colorete Candy Floss de Primark y brocha. ¡Me había equivocado de brocha! Y la brocha del colorete de Real Techniques. Cuidadín con este colorete que ya sabéis que pigmenta muchísimo y da muchos malos ratos, ¿vale? Y esto, si nos ponemos aquí un pegotón, pues luego hay que corregirlo. Lo suficiente para coger buena cara. Este colorete tiene un color precioso. También lo había en coral. El maquillaje de ojos, no sé, como es muy sutil, no se nota demasiado en... No es muy evidente en cámara, pero os puedo decir que al natural da una cantidad de luz al ojo. Está muy bonito, ¿vale? Vosotros ir siguiendo los pasitos que yo os he dado y ya veis en casa cómo queda. Y una vez que hemos terminado con el colorete y con nuestra brocha mofeta, volvemos a difuminar, ya sabéis, para integrar no solamente el producto que hemos expuesto sobre la mejilla en la piel, sino para que los dos productos que llevamos puestos, que son colorete y bronceador, pues entre ellos se mezclen y se asienten. Que queda muchísimo mejor, por favor. Nada de salir a la calle con cuatro rayas aquí de cebra. Dios mío de mi vida. Y son gente que van por la vida de maquilladora. Dios nos pille confesado. Bueno, mira, este es un productito que tengo yo de hace mucho tiempo, pero nunca os lo he enseñado. Es de la marca... No os lo vayáis a creer. Tiene la etiqueta justo tapándome la marca. Y es que no la puedo arrancar, porque estoy intentando arrancarla, pero me llevo el papel beige. O sea, que no sé qué make-up. Son los Blushing Hair. De todas formas, estos los tenéis en Primor. Generalmente hay un stand así y tiene muchos corazoncitos de estos con distintos colores. Los hay en coral, los hay como en marroncito, con tonos en beige, en champán, en dorado. Muy bonito. Yo cogí este en rosa, que tiene, como veis, tres tipos distintos de rosa y un montón, pero un montón de brillo. Yo creo que es una mezcla entre colorete e iluminador. Yo hoy lo voy a utilizar como iluminador, porque ya hemos utilizado colorete. Pero otro día podemos arriesgarnos a meter la brocha gorda, así chas, 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 coger de los tres colores al mismo tiempo y utilizarlo como una especie de Organs, de Nars, ¿vale? Nos vamos a ir a esta parte de aquí arriba, que es la más clarita y la que menos color da. No queremos color, lo que queremos es brillo. ¿Veis? Estos son los típicos iluminadores. Yo, sinceramente, para salir de día a la calle, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, porque es que se ve ahí como un manchurrón blanco. Es que no, que no. ¡Que no me gusta! A mí me pone mi Glocko Motion de W7, que siempre os enseño, y se me queda sutil, sutil, que parece que el brillo sale de la piel, y eso es lo que me gusta a mí. Yo no te digo que esto para por la noche, me parece fenómeno, pero para un maquillaje de día lo veo excesivo. Pero bueno, yo os lo enseño, y así tenéis las opciones. Vamos a poner un poquito en el puente de la nariz, un poquito en la punta de la nariz, un poquito en el arco de cupido, y en la parte de arriba de los labios, para darle realce. Y un poquito sobre la punta de las cejas, o sea, la zona donde el arco de las cejas es más alto. Un poquito que casi no se note. Y aquí lo siento en el alma, pero como yo hoy tengo que salir, pues voy a utilizar mofeta a más no poder, a ver si puedo suavizar esta barbaridad, que parece un unicornio. Bueno, mirad, ya ha pasado poco tiempo, y yo ya noto que por aquí se me van marcando toda esta zona de alrededor de la boca, se me va marcando mucho, no arrugas, pero la textura de la piel. Con esa sensación de reseco, de una cosa puesta ahí que se reseca, y que por supuesto con mi base de Mercadona no pasa. ¿Y qué vamos a utilizar para los labios, Regi? Pues mira, como me preguntáis tantísimo, tantísimo, tantísimo por el labial de Kiko, el número 105 de los Green Me Lip and Chicks, y yo en realidad compré dos ese día, el 105 por el que tantísimo me preguntáis, que es como un color así, teja, naranja o rojizo, que queda espectacular, lo reconozco, pero yo compré también el 102, que es un color rosa frambuesa, pues mira, ese es el que voy a usar hoy, porque además me va muy bien con el maquillaje. Comparto con vosotros un primeras impresiones, porque este no lo he usado, ¿eh? El formato que tiene de lápiz nos ayuda a marcar la forma del labio, y luego con muy poco producto rellenamos el labio completo. El resto lo hace el dedo. A mí me gusta siempre que los labiales queden muy integrados en la piel del labio, y que no se vea ahí una cosa, ¿sabéis? Como, bueno chicas, me vais a perdonar, pero es que la cámara se recalienta, y se apaga sola cada dos por tres. Así que no he podido terminar. Como estaba explicando, que a mí no me gusta que el labial se quede ahí como un producto que va encima de la piel, y está como, no sé, ¿sabéis lo que os digo? Tengo separado el producto por un lado, la piel por otro. Lo que me gusta es darle un poquito el acabado final con el dedo para que se integre bien, y que parezca o se asemeje más a un tinte que a otra cosa. Así que bueno, este es el resultado del maquillaje total. Os sigo diciendo que no me disgusta. Los ojos han quedado muy, muy, muy bonitos. El color también, el tono del maquillaje de la base me gusta, pero no me gusta, me falta esa jugosidad que me deja la base de maquillaje de Cushion de Mercadona, que me voy a tener que poner ya. Bueno, tengo un montón de recambios todavía y la puedo estar utilizando un montón de tiempo, pero creo que como unidad canalera nos vamos a tener que poner desde ya a buscar en las tiendas de cosmética coreana una alternativa, o no coreana, que también porque Mercadona no es cosmética coreana y vendía el Cushion. Una alternativa porque, desde luego, a muchas de nosotras, Vega Sicilia, nos viene fenomenal ese tipo de base. Para las que me preguntéis, ¿qué es esta C? ¿De qué es? Pues esta C es de mis canaleras y canaleros. Porque si os quiere, una de vosotras me dio la idea y dije, ¿por qué no? Claro que sí. Os llevo siempre cerca del corazón, así que ahora, encima, se os ve. No quiero entreteneros más. Besitos a todos. Pasad una maravillosa semana. Cuidaros mucho. No le deis demasiado al coco. Sabéis que una de las claves de la felicidad está en estar en el momento presente. Lo que esté ocurriendo aquí y ahora es lo que tiene que ocupar vuestra mente. Los puentes se saltan una vez que estáis allí, en el borde del puente. No andéis saltando el puente antes de llegar porque os cansáis doble. Os veo todos los días ininterrumpidamente a través de Instagram, por el feed de fotos, con los looks, con los pensamientos, con las reflexiones que todos compartimos, por las stories, con un mogollón de información que no quiero que os perdáis. Y aquí, como siempre, el domingo que viene, una nueva entrega de Mota Rosa Channel que os quiere con locura. Mua!